Coalición por Melilla pide a la Ciudad Autónoma que en materia de seguridad ciudadana hable menos y actúe más. Los CPMistas han hecho un repaso por los diferentes delitos cometidos en las últimas semanas, entre ellos hurtos o robos en viviendas. Para CPM ya no existe zona de la ciudad donde la gente se sienta segura algo que dicen ya no es una sensación subjetiva sino una realidad. Antes era una cosa del extrarradio, ahora ya no hay zona en la ciudad de Melilla en la que la gente se sienta segura. Ya no es una sensación, ya no es una sensación como comentaba en su momento el delegado del gobierno subjetiva, ya no es una sensación subjetiva. Son hechos reales, son hechos reconocidos oficialmente, son hechos palpables, son hechos documentados. Desde CPM recuerdan que el índice de criminalidad bajó en todo el territorio nacional el pasado año en casi un 3%, mientras que Melilla se convirtió en la ciudad con el índice más alto junto a Murcia en los primeros nueve meses de 2015. Los delitos que más aumentaron fueron los robos con violencia en domicilios un 22%. Los CPMistas piden que los melillenses se rebelen y que no denuncien solo los hechos a través de las redes sociales. Pasamos un mal momento en nuestra tierra. Últimamente estamos pasando un mal momento en materia de seguridad. Melilla, por lo tanto, debe rebelarse en ese sentido contra este tipo de malhechores y delincuentes. Vivimos en una ciudad donde precisamente el miedo, el silencio se ha empotrado en nuestra espina, se ha empotrado en nuestra genética. Este silencio nos pasará factura tarde o temprano. Por último, desde Coalición por Melilla recuerdan que es paradójico que en la ciudad que cuenta con mayor ratio de policía y de guardias civiles nos encontremos a la cabeza en inseguridad ciudadana y han pedido mayor presencia policial en todos los barrios de la ciudad.